Octavio Ocaña, quien le dio vida a Benita Rivers en la serie cómica Vecinos, partió de este mundo hace ya más de un mes. Su familia recientemente hizo una conferencia de prensa, no solamente para dar a conocer a sus nuevos abogados, sino que quisieron anunciar los avances con la investigación que han hecho en este caso. De acuerdo con la información obtenida, la familia de Octavio, al igual que su nuevo equipo legal, reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya accedió a considerar que el informe oficial que dieron a conocer tras sus primeras investigaciones sí cayó en un error. El pasado 1 de noviembre de este año 2021, la dependencia estatal publicó su primer informe. En esta señalaban que el conductor, o sea Octavio Ocaña, presumiblemente había accionado este artefacto, el cual supuestamente portaba en su mano derecha. Esto quería decir en pocas palabras que la Fiscalía aseguraba que Octavio se había quitado su propia vida. En esta nueva conferencia de prensa, el padre del actor Octavio Pérez dio a conocer que formalmente le dieron a conocer que su hijo no se quitó la vida. Con sus propias palabras, él mencionó, Queda formalmente dicho que mi hijo no se dis****ó. Faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo, pero ellos ya saben, la Fiscalía lo sabe y nosotros también. Mi hijo no se dis****ó. A mi hijo le quitaron la vida. La familia Ocaña Pérez, junto con su nuevo equipo legal, señalaron que ya iniciarán una nueva estrategia legal basada en peritajes independientes. Acerca de las investigaciones, ellos no quisieron dar más detalles al respecto, pero sí mencionaron que los irán revelando poco a poco, conforme avance este proceso. Aunque sí dieron a conocer las primeras cuatro líneas, que pueden llegar a ser consideradas como las más importantes. En esta conferencia se dijo lo siguiente. Se hizo una prueba de rodizonato. Se realizó en las manos de Ocaña y de sus acompañantes, la cual salió negativa. Con esto se prueba que ninguno detuvo un arco a lo largo de este trágico día. Después de esto, se mencionó que en la investigación pudieron notar en la camioneta de Octavio cuatro marcas de este tipo de artefactos, lo cual contradicen a las declaraciones que dieron a conocer los oficiales. Ellos mencionaron que únicamente habían accionado uno de estos artefactos y lo habían hecho al aire. Sí, nunca con dirección al vehículo, pero ahora la prueba ahí está. Y no está una, ni dos, ni tres veces, sino cuatro veces. También mencionaron algo que el público, desde un primer momento cuando se dieron a conocer los videos, lo supo enseguida, mencionando lo siguiente. La escena del crimen fue manipulada, pues aunque ocurrió en una carretera federal, el encargado de resguardar la escena fue un oficial de tránsito municipal. Los peritos llegaron a la escena cinco horas después. Esta es una actividad sospechosa que será aludida como una falta a los protocolos. Finalmente dieron a conocer una de las más grandes inconsistencias que existe en todo el caso de Octavio Ocaña. Esto provocaría un giro de 180 grados, ya que fue lo primero que buscaron, y hasta este momento no lo han encontrado. Sobre esto se finalizó diciendo, se destaca que el c***o de la bala que le quitó la vida a Octavio Ocaña fue sustraído. Hasta el momento no ha sido ubicado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.